¿Qué es ser inteligente? ¿Y qué es ser de este tiempo? Es tratar de dar soluciones a los problemas que las personas, que las sociedades, que los individuos tienen. En ese sentido el sector de agronegocios, como decía recién Guillermo, es un sector llamado a resolver los grandes problemas que tiene la sociedad en este tiempo. Por eso tiene una oportunidad extraordinaria. Tema de seguridad alimentaria, gran parte de las soluciones vienen por lo que se puede hacer en el sector agropecuario. Tema de pobreza, el 70% de la pobreza en el mundo está instalada en sectores rurales del mundo. Tema de medio ambiente, calentamiento global. Muchas de estas cuestiones tienen una gran parte de la solución o una parte de lo que se puede provenir del sector agropecuario. Con lo cual está cobrando cada vez mayor importancia el debate sobre qué va a pasar en el sector agropecuario, en la política pública y en el debate público del mundo. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, Argentina tiene una, digamos, probablemente sea uno de los lugares que más puede ofrecer cosas al resto del sistema mundial. Porque tiene superficie, porque tiene agua, porque tiene cultura, porque somos 40 millones de habitantes y podemos, otro, decimos para 400 y podemos producir para 800 millones. Es decir, que frente a la complejidad de lo que se viene, frente a la confusión que hay en muchos lados, Argentina aparece como un lugar de oportunidades y un lugar que podría, o una oportunidad que podría revertir este proceso de deterioro o de menor importancia de Argentina en el mundo. Entonces, quizás se pueda recuperar esa importancia perdida en los próximos años. Todo esto se hace en un contexto de convergencia tecnológica que cambia la agricultura y también la ganadería y en general toda la producción agrícola. Hay una parte relevante que tiene que ver con el tema de la vida artificial, la biotecnología, la posibilidad de diseñar plantas como se diseñan objetos, la posibilidad a partir de ahí de hacer plantas que produzcan no solamente alimentos y energías, sino otros productos como medicinas, bioplásticos, enzimas, muchos productos que antes se hacían en la industria o procesos industriales, se pueden hacer dentro de las plantas, las plantas que utilizan energía solar, una energía renovable, que no emite el dióxido de carbono, sino que la absorben. Es decir, como venimos diciendo hace mucho tiempo, la planta como una fábrica limpia, verde, y una fábrica que está ubicada en el campo, no es una fábrica que está ubicada en la ciudad. Es decir, que es una revolución industrial, con estas nuevas fábricas, que no es una revolución industrial que concentra a la gente en las ciudades, o que no tiene como epicentro el trabajo y el desarrollo tecnológico de las ciudades, sino que también lo tiene en las zonas rurales. Esta revolución agrícola, donde hoy ya hay algunas cosas que se están viendo y que avanzan rápidamente, se basa en principio en la convergencia de tecnologías como la siembra directa, la agricultura de precisión, las semillas listas para usar, las nuevas moléculas químicas, la microbiología, que a su vez requieren del desarrollo de otras industrias como la electrónica, la metalmecánica, nanotecnología, la robótica, etc. Que tienen impacto sobre el trabajo, porque muchos de los trabajos que se hacen hoy en áreas rurales van a ser robotizados y que requieren pensar una nueva división del trabajo, el internet de las cosas, la economía de compartir, con impacto sobre la logística, la especie de uberización del transporte de granos, el control remoto de muchas de las cuestiones que están vinculadas por la gestión agrícola. Este tema de la agricultura de precisión tiene un impacto como el microscopio en la medicina. A partir del microscopio uno empezó a ver cosas que antes no se veían. Con la agricultura de precisión empezamos a ver los ingenieros agrónomos cosas que antes no veíamos y que nos permiten hacer un cambio cultural profundo, que es un cambio en la forma de hacer las cosas en el campo. Y el big data y las capas de información y el procesamiento de esa información y la toma de decisiones en función de múltiples capas de información que vienen de distintas formas. En fin, la agricultura que viene va a ser absolutamente diferente a la agricultura que hemos visto. El productor agropecuario es un productor que va a tener más un rol de una especie de ensamblador de la industria automotriz que aquel productor que hacía todo, que iba arriba de un tractor. O sea, ese rol del productor cambia porque la actividad agropecuaria ya no es más una actividad que se basa en el trabajo del productor, sino que se basa en el trabajo de industrias, servicios y mucha inteligencia, digamos así, que hay alrededor de ese productor y que convergen en la producción de granos. Cada vez más la producción de un grano va a depender menos del trabajo físico de ese productor y va a depender más del trabajo intelectual y físico también de muchos otros que están alrededor de ese productor creando lo que llamamos ecosistemas de negocios donde ya la división no es más entre sector primario, secundario, terciario, industria, servicios, etc. sino que son como ecosistemas de negocios que incluyen un poco todo eso. Entonces es un cambio tecnológico, un cambio organizacional, un cambio de la forma de vida. Y frente a eso, una sociedad que debate sobre el pasado, que está tratando de entender lo que nos pasó y que todavía le cuesta pensar en esto que viene y que va a impactar notablemente en el futuro. Y el riesgo que tenemos es que al no estar preparados para lo que viene, lo que viene nos lleve por delante. Y pase lo que ha pasado en otros procesos revolucionarios donde la sociedad con dolor no puede entender lo que pasa, no puede adaptarse a lo que pasa y se generan confusiones, idas y vueltas. Algunas sociedades se aislaron del mundo, como la China que durante 200 años estuvo aislado del mundo y cayó en un proceso de interior enorme. Y de ser un país donde podría haber sido el centro de la revolución industrial pasó a ser una víctima durante 200 años del resto del planeta hasta cerrarse en sí mismo. Hay otros países que abordan este tema con dolor, con costo social y hay otros países donde lo hacen de una manera mejor. Y todos estos desequilibrios entre los ricos y pobres y demás que son manifestaciones de la revolución del conocimiento se toman con más naturalidad y con más capacidad de adaptación. En fin, yo creo que la inteligencia, como dije al principio, tiene que ver con ser de este tiempo. Y ser de este tiempo es entender la naturaleza de lo que pasa y de lo que va a pasar. Y ser inteligente es tratar de transformarnos en una sociedad justamente que utilice a este proceso como algo para generar progreso, riqueza, dignidad, bienestar y no que sea víctima o se deje atropellar por este proceso. La agricultura inteligente en Argentina tiene un potencial extraordinario no solamente depende de la capacidad de innovación que son las cosas que estuve hablando, sino de la capacidad de integración al mundo si hay innovación pero no hay integración el proceso es un proceso utópico digamos, solo para los papers o para los casos de estudio pero no para desarrollar la integración tiene que ver con lo regional tiene que ver con integrarnos internamente en el país tiene que ver con integrarnos al mundo en el caso de Europa es fundamental porque Europa sigue siendo nuestro principal mercado hablar de innovación, valor agregado si tenemos escalamiento arancelario es una utopía entonces, por tanto, tiene integradas economías esto va a ser difícil integrar las economías no es solamente un tema político es un tema cultural es un tema económico, es un tema social es hacer empresas mixtas que los irlandeses vengan a invertir en hacer leche en Argentina y a partir de hacer leche en Argentina poder exportar al resto del mundo que los argentinos podamos invertir en Irlanda es que, como decían hoy, hacer dulce de leche en Irlanda porque los irlandeses nunca lograron hacer dulce de leche como nosotros y bueno, el sector privado tiene mucho para hacer pero el tema es tan complejo y tan grande que es difícil caminar solo es un proceso que requiere de la integración de lo público y lo privado público y lo privado no es una relación de cliente-provedor como hasta ahora lo hemos visto lo público y lo privado es una interacción de sectores que van construyendo juntos un nuevo nosotros y van construyendo juntos oportunidades ese es el gran desafío que la integración pública lleva a hasta aquí estas espantosas revelaciones con esto con esto concluido con hello thank you